Buenas noches. Ha sido una semana importante e intensa para la economía española. Los mercados nos han dado poca tregua, la bolsa ha caído a los niveles más bajos desde hacía tres años y la prima de riesgo se disparaba el martes por encima de los 430 puntos básicos. Todo esto poco después de que el gobierno anunciara duros recortes en sanidad y educación. La amenaza de un rescate volvía a planear sobre nuestra economía animada por las críticas de los líderes de Italia y Francia que volvían a sembrar dudas sobre la solvencia de España. El presidente del gobierno contestaba desmintiendo de forma tajante la posibilidad de un rescate y aseguraba que se está haciendo lo correcto para reducir el déficit. Hablaremos de lo que ha sido esta semana negra en los mercados en nuestro primer reportaje de esta noche. Después, estos otros temas. Aún queda por concretar cómo pondrá en práctica el gobierno el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Lo que pocos cuestionan es que se trata de un duro ajuste que preocupa a los ciudadanos porque ven peligrar dos de los grandes pilares de nuestro estado del bienestar. Lejos de valorar este esfuerzo del gobierno por reducir el déficit, los mercados daban la espalda a nuestra economía que esta semana ha vivido jornadas de incertidumbre y alarma. Tampoco ha servido para cambiar el ánimo el respaldo de Europa tras las críticas de Monti y Sarkozy a la gestión en España. Informe semanal ha hablado con algunos expertos que nos cuentan cómo interpretar este panorama económico que nos asfixia y cómo enfrentarnos al futuro incierto de esta larga crisis. Las lluvias de los últimos días han dado un respiro a agricultores y ganaderos de gran parte de España que arrastran pérdidas importantes por la sequía. No hay pastos en los campos y la cosecha de cereales tempranos está muy mermada tras un invierno que, según los meteorólogos, ha sido el más seco desde que se tienen registros. Las organizaciones agrarias cifran las pérdidas en unos 1.500 millones de euros. Una de las comunidades más castigadas es Galicia. Informe semanal ha viajado hasta allí para conocer más sobre los problemas de los ganaderos que se quejan de que ya no tienen alimento para sus animales. En Castilla y León la situación tampoco es fácil para los agricultores. Que miran al cielo con esperanza dicen que la lluvia es la única solución para sus problemas. Cada año más de 3.000 personas se suicidan en España. Pero a pesar de ser la primera causa de muerte violenta en nuestro país, el silencio y la tendencia de las familias a ocultar los casos hacen que no se hable de ello lo suficiente. Ese tabú evita que se pueda trabajar más para combatir las causas que ayudarían a prevenirlo. Dicen los expertos que son muchos los factores que pueden llevar a una persona a quitarse la vida. Depresión, enfermedades mentales o invalidantes, rupturas afectivas. Pero concluyen que la soledad y el aislamiento suelen estar detrás de la mayoría de los casos. Hoy vamos a hablar con algunas familias que han perdido a un ser querido que decidió suicidarse. Nos cuentan su experiencia ante un drama en el que al dolor por la ausencia hay que sumar en muchos casos el sentimiento de culpa. Y hablamos ahora de uno de los referentes de la vida cultural española del último siglo. Es difícil visitar Madrid sin oír hablar del Café Gijón. Escritores, pensadores o artistas se han sentado en alguna de sus mesas desde que abrió sus puertas en 1888. Las tertulias entre sus paredes fueron durante décadas símbolo y referencia de los intelectuales más ilustres de nuestra historia. Desde Ramón y Cajal a Pío Baroja, Pérez Galdoso, Valle Inclán. Sin embargo ahora el mítico Café Gijón atraviesa un momento delicado. Otra empresa ha comprado su terraza que era su mejor fuente de ingresos y sin ella los propietarios ven en peligro la continuidad del café. Ante este futuro incierto, Informe Semanal ha vuelto a la Julia del Gijón para recordar su historia. Aquí terminamos nuestro programa de esta semana. Si quieren recuperar alguno de los reportajes pueden hacerlo en nuestra página web. Y recuerden que Informe Semanal volverá a emitirse en el Canal Internacional, el Canal 24 Horas y la noche del martes en la 1. Hasta el próximo sábado. Buenas noches.